El gobierno brasileño ha comprado 30 robots para reforzar el plan de seguridad para el Mundial de Fútbol 2014 y en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016. Los robots, una especie de vehículos terrestres no tripulados, tendrán un precio de casi 3.5 millones y serán utilizados para labores de vigilancia, detención y desactivación de explosivos, entre otras funciones. La compañía iRobots entregará los robots, piezas de repuesto y otros equipos para fin de año. Brasil albergará varios eventos deportivos del primer nivel en los próximos años y la seguridad es una de las prioridades de los organizadores. La primera prueba será la Copa Confederaciones en junio. El Universal Televisión